A los miembros del honorable Consejo Municipal de Cócuta, un saludo muy especial a todas las personas que están aquí presentes, mis amigos, mi mamá, Arequita, todos los que hoy nos acompañan, los compañeros de trabajo, los que hoy pudieron estar aquí, de verdad es una persona muy importante y que, pues, agradezco que esté aquí porque tiene muchos compromisos y está muy lejos, pero muy cerca, sí. Realmente, la doctora Liliana, excesivamente ligerosa con todas esas palabras, yo le agradezco a ella que haya propuesto mi nombre y a todos ustedes, señores concejales, que hayan recibido aprobar esa proposición de la doctora Liliana, porque para mí significa mucho esta distinción que además sé que, pues, es la máxima distinción de ustedes. Y, pues, la doctora Liliana también siento que con esto va consolidando también su trabajo de que todas las mujeres estemos ahí apoyando la causa, que desde luego nunca tendré yo dudas de hacerles. Yo lo único que he hecho en la vida, y se lo agradezco a mi mamá y a mi papá, que él está con nosotros, es trabajar con los valores y con los principios que siempre me forman. Oye, esto es muy sencillo, esto es muy divertido, no, chicos. Yo no soy tan llorona como el pro. Pero, algo se despega. De todas maneras, esos principios son valores que había inculcado en mi casa con una familia muy unida, muy linda, sin pleitos y problemas, con amor y con cariño, es lo que ha hecho que yo entregué eso. Lo único que he hecho aquí en mi trabajo es ponerle el corazón y dejar que, y con el sentimiento y con la pasión que voy teniendo por lo que hago, pues, se expresa eso. El doctor Rafael Geno me hacía recordar de unos momentos para mí, eso de mi vida, que además creo que fueron muy importantes en poder valorar lo que es la vida y las personas. Todo recordarán a la corporación como la de ayer, desde donde yo estuve, desde los trece años, estoy todavía y la idea es que volvamos a recuperar ese trabajo tan lindo que hacíamos porque cuando yo entré a la cama, obviamente por el compromiso y la responsabilidad que tenía de darlo todo, esa empresa tan grande y tan bonita, pues, tocó dejar un poco esa labor que tenía haciendo desde los trece años. Lo único que no me gustó es que hablo de los trece años y del año que fue eso, y todo el mundo lo reía con los dedos así. Dice, el doctor Angelito le necesito calcular la responsabilidad. Pero el trabajo con los niños, con la gente de la calle, con esos seres tan especiales que no habían tenido la misma oportunidad que yo, sí había tenido de perder en una casa o un techo y un colegio y gente me ayudándome, hacía que los diera con esa misericordia que había que perder por ellos. Tengo la satisfacción de, en este momento, saber que entre niños sacados de la calle, del canal, de las galladas, que se llamaban en aquella época, y en aquella época no eran los habitantes de la calle y los camines, tal cual, como así se denominan. Hoy, con familias, con hijos, tuve una experiencia muy grande ahorita hace dos días en la oficina con un muchacho que ya habíamos sacado desde hacía tiempos. Hoy tiene cuarenta años y le pegaron dos disparos y le pegaron la médula y está en silla de ras. Después de tener un trabajo muy honesto durante mucho tiempo, pero, en cuenta que yo he estado en el área de arriba a la cama, en silla de ras, y por supuesto, yo estoy haciendo todo lo que pasa, porque son visiones. Entonces, pues de verdad que, con los trabajos que yo he tenido, estuve en Camacol, en un gerente, luego estuve en la corporación de la revenda corte para unos seis años, luego estuve en el proceso Banco, con desarrollo de regabancos, seis años más, o sea, once años, me siento que nacieron, y entré a la caja hasta ahora. Y creo que, ahora estaba en la caja, también me ha ayudado a construir toda esa composición, esa misión en la que nos ha puesto, de ayudar, de colaborar, de servir, de responder, a la gente a lo que es, en el equipo de Bucadia, la gente de Guadalupe, que me cubre los hombros todo el tiempo, y gracias a eso que puedo hacer en la oficina, con trabajo honesto, correcto, dar ejemplo, equivocándome, cometiendo errores, y siendo débiles, vulnerables, como somos todos los humanos. Es muy bonito poder, ayudar a la gente a ser mejores seres humanos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, que es mi corazón, por partir de este momento, un poco sensible, pero grande que, del corazón, yo muchas gracias. ¡Gracias!